Cocinamos a fuego lento codillo de cerdo en salsa. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas le ponemos pimienta negra al codillo si es recién molida como siempre digo muchísimo mejor pero no le ponemos sal ya que viene en salmuera añadimos todos los ingredientes a nuestra olla de cocción lenta las zanahorias la cebolla el pimiento y los ajos que lo hemos pelado lo hemos lavado lo hemos cortado en trozos ni muy grandes ni muy pequeños añadimos el romero y el tomillo el pimentón dulce el tomate concentrado un poquito de pimienta negra molida una poquita de sal y la pastilla de caldo desmenuzada un buen chorreón de aceite de oliva le añadimos el vino blanco y todo esto lo mezclamos muy pero que muy bien le ponemos en medio el codillo hacemos un huequito entre medio de todas las verduras y ponemos nuestro codillo le ponemos por encima un poquito de salsa a nuestro codillo y ponemos bien el codillo ponemos bien las verduritas para que se haga todo muy pero que muy bien tapamos con la tapadera y ponemos a temperatura baja durante siete horas y pasado este tiempo mirad que ricura sacamos el codillo utilizar una espátula como yo porque si lo voy a secar con un tenedor imposible de lo blandita que está y ahora solo queda batir muy bien todas las verduras para hacer nuestra salsa volvemos a meter el codillo tapamos y dejamos hasta el momento de servir emplatamos nuestro codillo con la salsa y le ponemos por encima para decorar simplemente tomillo fresco o tomillo seco y mirad esto es una carne super jugosa y que se deshace es una maravilla os digo un codillo viene bien para dos personas para que os hagáis una idea y ahora disfrutar estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer este codillo de cerdo en salsa aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto si quieres ver todos mis postres de navidad aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápidos te van a sorprender pinche en la foto y te llevará directamente al canal y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas y ya sabes no olvides suscribirte! Gracias.